vamos a jugar otro mazo orzo blanco negro pero en este caso no es murciégalos y no es midrange es un mazo de trenzas pesadilla surgida por 3-1-3-3 al final del turno puedes sacrificar artefacto, criatura de encantamiento, tierra o planeswalker y si lo haces un oponente puede hacerlo del mismo tipo pero si no lo hace pierde dos vidas y tú robas carta así que la idea es llenar la mesa de permanentes y empezar a sacrificarlos y empezar a castigar al rival de esa manera entonces qué cartas vamos a encontrar aquí en la nueva colección que sean llamativas mira como esto es un mazo que llena la mesa de permanentes vamos a llevar cuatro copias de víbora de boca pudrida única criatura que ha dado mucho que hablar vamos a ver si en este mazo funciona por si es un 6-6 cuesta uno menos lanzarlo por cada permanente que no se tierra que sacrifiques cuando lo lanzas y luego entra con un contador de ruina y cada vez que ataca gana un contador de ruina la cuestión es que el oponente pierde cuatro vidas a menos que sacrifique un permanente o descarte una carta me parece mala esa opción porque al rival le dejas elegir si quiere perder cuatro vidas o si quiere descartar una carta o si quiere sacrificar un permanente que no sea tierra va a poder elegir un poco lo que menos daño le haga entonces cuando entra en juego y cuando ataca hace este efecto la cuestión es que entra en juego y ataca y hace su efecto no cada vez y eso es bastante potente si sobrevive la carta lógicamente es bastante potente pero tiene que sobrevivir y luego el mazo es un mazo de descarte de acuerdo entonces llamamos encantamientos encantamientos que no te importa sacrificar con trenzas para pensar la partida contra el rival no entonces este es el encantamiento de o se descarta dos cartas o se descarta una carta que no sea tierra generalmente se va a descartar siempre una carta que no sea tierra pero ya vas castigando y solamente cuesta dos de maná y luego además esta carta es win condition el nivel 2 de la clase hace perder dos vidas si tiene una o menos cartas en mano el rival en tu mantenimiento y el nivel 3 robas una carta adicional por cada oponente que tenga una o menos cartas en mano descarte en forma de encantamiento pesadillas en esperanza descarte en forma de encantamiento que además como digo es un encantamiento que puedes sacrificar y luego llevamos elementos de ventaja de cartas tenemos hoja o sea perdón a la criadora para subirte estos encantamientos a la mano y volver a rejugarlos vale y además es un 1-1 vuela o 2-2 vuelas si has regresado algo a la mano permanente que no sea tierra sube a la mano ni hada ni tierra luego tenemos ventaja de cartas pura inspector novato se lleva de relleno porque es un 2 por 1 para poder jugar la víbora más fácilmente más adelante vale o para poder sacrificar con 30 y el mago de maldiciones rencorosa esta carta es muy buena no por ser un 3-2 sino porque es un 2 por 1 entra en juego y entra con esta ficha de papel de maldito puesta no anexada a una criatura objetivo no tiene por qué ser el mismo vale se lo puedes anexar a cualquier otra criatura pero imagínate que se lo pones entonces en lugar de ser un 3-2 es un 1-1 pero son dos permanentes en 1 por tanto de encantamiento y una criatura que puedes aprovechar para sacrificar con trenzas el encantamiento o con la víbora o sea son 2 por 1 vale si lo pensáis 2 por 1 2 por 1 buscas el 2 por 1 esto es 2 por 1 vale porque te subes algo que vas a rejugar y va a volver a poner lo que sea en mesa es un poco la idea no seguimos tenemos también un par de copias de investigador o investigador hostil que también es 2 por 1 por 4 son 4 3 es una buena criatura entra en juego el oponente descarta una carta o sea otro descarte más que añadir y que siempre que se descartan de una carta a los jugadores pones una ficha de pista vamos investigas y luego por último tenemos de removals 2 de 4 copias de hoja 10 mal que es un 2 por 1 vale porque es un artefacto que se queda en mesa que luego puedes usar para otras cosas y además el antiquietro es que hace sacrificar el rival vale entonces es útil para la víbora o es útil para las trenzas o sea queremos carnaza que la víbora o la trenzas quieran o puedan sacrificar más adelante luego la posibilidad de elaborar con criatura el sepulcro ha habido este darle la vuelta a esta carta es una posibilidad muy remota pero ahí está y otro anticriaturas que es un 2 por 1 porque es un encantamiento entra en juego destruye una criatura barata crea una ficha de comida y crea una ficha de papel de malvado anexado a una criatura es decir esto esta carta realmente efectos prácticos es un 3 por 1 vale en este mazo no se queda en mesa para que puedas sacrificar permanentes y hace algo aunque sea pequeñito hace algo que puede ser suficiente luego las tierras blancas negras típicas un par de fortalezas sin sosigo que se convierten en criatura para poder hacer algún ataque o algún bloqueo la callejuela ensombrecida para escrutar un poquito y mejorar la base de mana y el mi rex para poner tokens que por cierto estos tokens también cuentan para poder utilizarlos luego como criatura o como artefacto para la víbora o para trenzas bueno vamos a ver qué tal va este mazo me gusta mucho trenzas me ha gustado toda la vida trenzas siempre ha funcionado de esta manera y vamos a ver cómo va el mazo porque este no lo he probado vamos a ver sale el rival tenemos dos cartas blancas si no tenemos mana blanco en mano y mana blanco digamos relativamente poco mana blanco sale el rival me lo voy a quedar me voy a quedar porque tenemos un robo extra dado que sale él y es que cuando uno sabe sabe o sea estaba todo calculado todo aquí vale no creo que la mano era mulligan vale creo que tendríamos que haber hecho mulligan de acuerdo pero he tenido la suerte de robarme el mana blanco aunque no tendría que haber sido así vaya el murciégalo nos debería quitar la hoja 10 mal supongo porque nos tiene que quitar la hoja 10 mal sí o sí porque si no la voy a jugar le voy a matar el murciélago y luego me lo voy a subir la mano con el hada creador y la voy a volver a jugar la hoja 10 mal yo creo yo creo que no tiene otra opción efectivamente por muchas vueltas que le diese pero no te preocupes ya me robo yo otra y pegamos de uno vale vamos a ver si conseguimos jugar la íbora de boca putrid en alguna partida vale bronco cáustico one more time pero vamos a hacerlo de antes nos hemos robado otra hoja 10 mal de modo que le estoy dando la información de que tenemos dos en mesa pero las necesitamos en mesa para la para la íbora para más adelante nos subimos a la mano una hoja 10 mal como su mazo es negro blanco es como la negro blanca que estamos jugando ahora o la que hemos jugado con con cómo se llama el alce ese elemental vezma o algo así no es la misma historia bueno atacamos con el laboradora 2-2 jugamos tierra más tierras no gracias podríamos hacer la víbora no pero yo creo que es muy pronto verdad para la íbora vamos a ver su mano no no vamos a ver que se descarta castigamos un poquito la mano del oponente se ha descartado una liliana si juego la víbora sacrificando todo seguro que me la mata es lo que pasa con esta carta que no es lo que pasa con esta carta que no puedes no puedes arriesgarlo todo a esa carta sí que es cierto que luego da una ventaja muy grande y se agarra las hojas 10 mal y ya no valen para nada porque ahora tiene tokens además de sacrificar sacrifica el token sacrifica el inspector novato y esto seguirá llenando la mesa pero yo creo que es un buen momento para intentarlo con la víbora también no tienes por qué pagar uno con la íbora vale o sea no es obligatorio andar pagando uno siempre así que no voy a pagar uno que no es obligatorio pegamos de dos lo bajamos a 14 de vida vamos a ver si sabe que tenemos la íbora en mano puede que nos la descarte ahora también es decir la puedes jugar la puedes jugar pagando seis igualmente también vale ahí viene el bronco pone token 1-1 tiene tres cartas en mano por tanto esto tampoco está haciendo un gran trabajo al final la voladora está haciendo daño vamos a jugar esto y lo voy a jugar pagando cinco vamos a sacrificar una de las hojas 10 males nada más jugamos el 6-6 le hace perder cuatro vidas adicionales a menos que descarte carta o sacrifique permanente que no sea tierra y es la razón por la que la víbora no es tan buena porque te sacrifican un token 1-1 un token de pista un token de tesoro una ficha de cualquier cosa que tengan por ahí se pueden descartar tierras que les sobren o sea lo de perder cuatro vidas va a ocurrir muy pocas veces y no deja de ser un 6-6 por el que has pagado seis de maná o cinco y sacrificar un permanente o cuatro y sacrificar dos permanentes creo que esta carta si se juega no hay que jugarla pagando uno o dos sino pagando lo máximo posible es decir sacrificando siempre la menor cantidad posible de permanentes porque te va a salir mal la jugada si lo haces a loco pero fíjate con la rata esta te humilla completamente la rata ya hace que la víbora bueno sí cada vez que ataque vuelve a hacer su habilidad otra vez si no nos mata la víbora ahora mismo la víbora ya el siguiente turno se pone muy muy grosera ya pues tendrá dos contadores este robo es bueno es bueno y por eso no voy a no voy a atacar con la con la esta con la tierra la fortaleza sin sosiego luego ahora ya son dos contadores vale entonces dos veces va a dispararse su habilidad va a tener que sacrificar dos permanentes o descartar cartas o sea sacrificar descartar o pagar cuatro vidas dos veces tiene dos tokens que puede sacrificar ambos y evitar el daño de la víbora se descarta un señor escurridizo ah vale se ha descartado un señor escurridizo y ha sacrificado el token uno uno y ahora con trenzas tiene un artefacto él vale me parece un intercambio justo no voy a robar carta con el token aunque podríamos haber robado carta por si acaso en respuesta podríamos sacrificar encantamiento yo lo vamos a sacrificar el sacato has quedado tres tierras todo el rato también la sacrifica de encantamiento venga va y robamos otra víbora vale robamos otra víbora con seis de manada o sea la podemos jugar después a lo bruto bueno sí que es cierto me acabo de dar cuenta de que la víbora sí que entra en un increscendo muy peligroso para el rival el primer turno pues no hace nada pero ya el segundo turno ya duele bastante como ha ocurrido ahora pero es que si sobrevive tres pero es que a ver cualquier bicho 6-6 que sobreviva tres turnos se espera de él que gane la partida de hecho incluso antes madre mía que bien robamos se nos rinde y vamos a atacar con la fortaleza sin sosiego y con la trenza no porque era un bloqueo demasiado fácil vale vamos a ver la mano es buena tenemos turno 1 turno 2 o turno 2 está bien es una mano que nos permite nos permite jugar esta sí que es buena en este mazo esto sí que es mucho por uno si el rival tiene criaturas pequeñas claro que es bastante habitual sobre todo en la actual estándar me gusta mucho este mazo mazo de trenzas me gusta mucho la idea trenzas siempre me ha encantado la idea la estrategia y es uno de esos pocos mazos de que impiden al rival jugar una trenzas de tercer turno de todas estas trenzas no es como la antigua la antigua la original la de creo que era de tormento o de odisea era de bloqueo de odisea yo creo que de tormento la original era obligatorio sacrificar permanentes ambos jugadores madre mía o sea ahora mismo ya si esto pasa a ser 3-3 en el segundo turno que es muy fácil puede ser 3-3 perfectamente ya no lo matamos con esto bueno lo mataremos con esto aún tenemos una opción vale doble héroe y agit vale tiene el triplete al menos no ha atacado y ahora ¿qué hacemos? yo creo que deberíamos intentar ir matando algunos de estos bichejos ah bueno esto si mata esto es que todo de valor 2 o menos entonces siempre iba a destruir una de estas aunque fuese un 3-3 estaba pensando que hacía un menos 2-2 o alguna cosa del estilo voy a bloquear a este porque este sí puede crecer a 3-3 o a 2-2 y no matarlo creo que es mejor el agitador cacofónico a ver qué ocurre bueno la íbora 6-6 contra monoret no es mala del todo vale 3-1 este intercambio es bastante favorable para nosotros que haya perdido dos cartas es cierto que nos ha matado una y nos ha hecho daño pero creo que no está nada mal ¿no? podríamos meter la víbora que sería un 6-6 le voy a meter el 6-6 es un pelín un pelín forzado pero fijaos le queda una carta en mano el apagar 4 vidas siempre y el siguiente turno entre esto y esto seguimos castigando un poco le queda una carta en mano tiene que atacar ¿verdad? siempre que entra en juego o ataque tiene que atacar para poner contadores sobre sí misma o sea como bloqueador está bastante bien madre mía la de tierras que robamos ¿qué hacemos? atacamos e intentamos ganar la partida a la carrera ¿sabéis que voy a atacar? voy a atacar vamos a ver si es tan fuerte vamos a ver la víbora esta cuán fuerte es es que ya están 8 ha perdido 8 vidas el rival están 2 se le ha ido la olla ¿no? sacrifica algo se ha arriesgado demasiado porque el siguiente turno con esto ganamos tenemos 15 vidas no nos va a quitar 15 vidas con lo que tiene en mesa con lo que tiene en mesa no nos gana la partida el siguiente turno con una carta en mano bueno si es muy hombre si se roba algo buenísimo más y lo que tiene en mano es buenísimo entonces sí pero tenemos un bloqueador y con esto el siguiente turno denar vida de 2 más la propia víbora ya no me parece tan mala ¿vale? porque hemos ganado gracias a la víbora clarísimamente y aquí a este supongo que hay que bloquear que puede crecer más 1 más 1 pero nos mata bueno espérate equipa aquí equipa al más bueno no hay diferencia realmente bueno sí equipa al que estaba bloqueado lo cual es lo que no tiene sentido ¿no? si tiene la de sacrifica nos mata ¿no? no nos mata nos deja con 2 puntos de vida ¿vale? pues hemos ganado la partida bueno esta mano es bastante buena con trenzas de 3er turno y víbora potencialmente de 4to podría estar bien y aquí hacemos Hada de segundo turno devolviendo esto a la mano está bastante bien esta mano el problema es el de siempre te van a van a matar la trenza siempre van a rojo vale quiero hacer trenzas el turno que viene y es no sé si he hecho lo correcto ¿vale? porque el quitacartas también le duele mucho a este tipo de mazos vamos a subir esto para tener un 2-2 en mesa podemos hacer lo mismo de antes la hílbora ahora de 3er turno antes salió bien pero entre el quitacartas otro inspector la trenzas vamos a ver vamos a ver podemos hacer talento hurto más inspector yo creo que hay que hacer trenzas aunque él es que me gustaría matar el pájaro pero no se va a dejar morir claro necesitamos un anticriaturas 4-3 amenaza arrolla vale es que hay que matar esto es que si no matamos esto nos mata y ya está es así de sencillo y trenzas no va a cambiar nada si robamos una carta podemos hacer eso simplemente la trenza es para robar carta y robar ese anticriaturas para matar el creído del hostilogracil pero es nuestra única posibilidad no sirve de nada quedarte bloqueando porque esto tiene amenaza y arrolla sacrificamos artefacto para ver si encontramos una anticriatura sin matar esto ahí viene el ratoncito feroz ataca con las dos es obvio y tenemos que bloquear y van a morir las dos espero deberían morir las dos pero si no bloqueas esto ya sí que despídete claro la trenza tampoco te aporta mucho nos ha dado una cartita y gracias y era perdido dos vidas extras y gracias vale veis todo el pollo si es que todo el pollo mirex que no nos sirve ah bueno lo que sí podemos hacer inspector novato vale jugar la víbora pero es que la víbora tampoco tampoco nos sirve que sea sin esperanza se descarta una montaña vale podemos hacer esto y quitar una carta de la mano pero tampoco va a significar victoria voy a hacer esto y vamos a por la víbora sacrificando esto dos tres cuatro cinco y dejamos la criada la hada criadora viva y adivinamos dos no me he dado cuenta no me había olvidado de adivinar dos y esto no nos sirve tampoco nos ha faltado tener alguna anticriaturas para matar esto yo creo porque era aquí ahora pagará cuatro vidas bueno si paga cuatro vidas somos letales nosotros al siguiente turno claro si se paga cuatro vidas eso significa que nos mata el ahora nos queda 11 puntos de vida es que tienen tantas formas de hacer tanta cantidad de daño veis aquí ya pega 6 7 más cualquier otra cosa ya pega 11 13 12 perdón pega 10 pega 9 y un choque que lástima no hemos podido hacer nada es que la amenaza la amenaza ha sido clave si hubiésemos robado un anticriaturas esta partida la habíamos ganado y me está gustando la víbora al final al final no me está pareciendo tan mala yo creo que es una carta agro ya encontrarás su ubicación pero creo que es una carta agro que nos han engañado esta mano es interesante la víbora es una carta agro y hay que intentar evitar pagar poco por ella porque te va a salir caro pagar poco sale vale uy tierra enderezada ¿qué sería lo suyo? ¿matar esto? lo podríamos matar ya pero creo que voy a jugar tierra girada este turno vale es un buen turno para tierra girada jugar esto y y quedarnos con un 3-2 enderezado para bloquear eso es estaba diciendo yo había pensado algo pero no recuerdo que era así era esto la cuestión es que hace que la víbora sea más difícil de jugar hemos comentado que la víbora es muy buena contra este tipo de mazos pero vale tierra enderezada vamos a andarnos con pero tonterías vamos a destruir la guerrera de la flamánima que es la carta más peligrosa que tiene en mesa y no vamos a atacar porque me ha gustado el bloqueo del 3-2 y la víbora la víbora está venga calienta que sales calienta que sales a ver si va a ser la víbora la carta clave contra mono red y si que es buena un 6-6 que daños 4 cartas en mano vale 3-4 ahí ya no podemos bueno podemos hacer doble bloque lo veo razonable y ese nos va a pasar el daño vale la vamos a meter 1-2-3 4 5 y 6 y esto es un 3-2 podríamos quedarnos enderezados con el 3-2 para poder hacer doble bloque creo que es lo más inteligente si él paga 4 vidas si atacamos ahora también tenemos media parte en el bolsillo voy a atacar está pensando quedarme para hacer doble bloque pero quedándome a mi 16 vidas y a él 12 el siguiente turno pegamos 9 más la propia víbora espero no arrepentirme a igual de dañar 2 veces y más uno más 3 de prisa bueno mira a lo mejor no sé si habríamos hecho el doble bloque no bueno ah que solo a ratón esto es solo a ratón vale el dañar 2 veces menos mal menos mal que solo es a ratones pues ya está así ya está porque ya jugamos esto le matamos la única criatura grande peligrosa que tiene que sería esta ahora mismo aquí él paga si paga 4 vidas pierde no tiene que bloquear ahí claro tiene que bloquear con el ratón multiarmado víbora para no perder pero entonces tampoco gana ¿no? porque necesita el sabes que si no hay ratón esto no es tan bueno solamente es bueno con ratones claro que el mazo lleva muchos ratones muy buenos como la guerrera de la flamánima o el que gana contadores más uno más uno y luego al morir hacia el daño del oponente ha sacrificado a la criatura que ha robado carta wow acaba de dejar alucinando vale pues esto no le va a hacer gracia y de hecho yo creo que voy a jugar también la voladora y me subo esto a la mano para poder jugarlo después vale la víbora gana monorret tenéis razón la víbora gana monorret es buena ay la víbora es buena no es buenísima ¿vale? no es una carta buenísima porque tienes que apostar demasiados recursos en ella intenta no gastar muchos recursos en la víbora si quieres ganar partidas pero si es buena